En la idea telefónica se encuentra Vinicio Limón, no pudo estar aquí con nosotros en el espacio del estudio de Cali Noticias, pero escuchamos atento su reflexión de esta noche. Vinicio, ¿Cómo estás? Salvador Valora, muy buenas noches a ti, a tu auditorio. Pues hay una profunda reflexión sobre el Senado de la República, sobre todo porque en estos días varios senadores se han estado reuniendo donde piensan bajar en forma radical el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral. Debo recordarles que la cantidad de ingresos del Instituto Nacional Electoral rebasa los mil quinientos millones de pesos, que esta es una cantidad verdaderamente estratosférica para las condiciones en las que actualmente se encuentra el país. Y bueno, ya los senadores se están reaccionando de esta manera, quiere decir que se están dando cuenta que ya hay excesos en los partidos políticos, pero también tenemos que entender que también hay excesos de ingresos de lo que se les llamarían las presiones tanto para los senadores como para los estados federales, como para los agentes del gabinete, para los gobernadores. Es decir, parece que el servicio público se ha convertido en un verdadero negocio en este país, en lugar de que realmente tengan ingresos modestos, como decía Benito Juárez, que viviera en la sana medianía. Pero tal parece que a toda esta gente ya se les olvidaron los principios institucionales. Entonces, imagínate el desbordamiento financiero que hay en el país por los ingresos que reciben senadores, diputados, los partidos políticos, y bueno, se ve una luz allá en el fondo del túnel donde los senadores piensan, o están pensando proponer, poder reducir estos ingresos, que yo le he dicho muchas veces en muchos foros. Lo normal para cualquier funcionario serían mil pesos diarios, treinta mil pesos al mes, suficiente, harto y bajo, para que tengan una vida modesta, si es que verdaderamente quieren servirle a los mexicanos. Salvador. Oye, Vinicio, actualmente, ¿a qué destinan estos recursos que llegan a los partidos políticos? Principalmente, ¿a dónde se va a este dinero? Mira, este dinero se va a las mesadas que recibe cada uno de los partidos, que a su vez lo dispersan en cada uno de los estados. Con esto se supone que mantienen su gasto corriente, mantienen sus gastos de operación, y después cuando son tiempo de elecciones, reciben cantidades que casi se duplican, porque son elecciones y tienen que darles alguna aportación a sus candidatos. Entonces, estas leyes tienen que modificarse al extremo en que si los partidos políticos quieren sobrevivir, tendrán que ser con las cuotas de sus agremiados, porque no existe otra manera de poder sostener a esto, que esto serviría para escuelas, para carreteras, para hospitales, serviría para muchas necesidades que hay en el pueblo de México para generar empleos, para acabar con tanta miseria y tanta pobreza. Es decir, el dinero con esto se demuestra que México está totalmente mal distribuido, porque si tú ves los salarios de los trabajadores que trabajan en el gobierno, difícilmente llegan a un salario o a dos salarios mínimos. Yo te podría poner como ejemplo el estado de Morelos, los salarios que tienen los trabajadores del poder ejecutivo, del legislativo y del judicial en el estado de Morelos son vergonzantes con relación a los salarios que tienen los funcionarios. No está equilibrado. Y tú cómo puedes decir en un país que esta gente son luchadores de la justicia social cuando ellos son los primeros en imponer la injusticia social. Ahora, también los partidos políticos están obligados a hacer la promoción del voto en tiempos no electorales y bueno, también han quedado mucho a deber, ¿no? Estas instituciones. Bueno, quedan mucho a deber porque además violan frecuentemente la ley y los ordenamientos, pero el costo democrático del país no puede ser a tal grado que con eso se quiera mantener la supuesta paz social que hay en México. Los partidos políticos se les empezó a dar y a dar y a dar y sobre todo a las izquierdas radicales de Franza, hoy como el partido de la revolución democrática, que de democráticos no tienen nada, ha sido dispersar el dinero para tener una paz equilibrada con un costo político muy alto y económico y financiero para todos los mexicanos. Esto tiene que terminar ya, ya tiene que haber una democracia que le cueste a cada ciudadano si quiere participar en un partido político y que los partidos políticos sobrevivan con las cuotas de sus correligionarios. Así de sencillo. Ahí es donde se pondrían a prueba, ¿no? A ver cuántos le entran con su lanita. Así es, Salvador. Yo creo que este es un tema muy importante porque si hoy hay recorte presupuestal en el gobierno federal de los desastres que traemos, se acaban de cerrar, se están cerrando las principales refinerías del país, de la poca gasolina que se generaba en México y que finalmente todas estas refinerías ahora no tienen los insumos básicos para producir la gasolina ni todos los derivados de esta. ¿Por qué? Porque no hay dinero, pero si hay dinero para los partidos políticos, para mantener a una gran cantidad de gente que no hace absolutamente nada más que medrar del erario público. Muy bien, Vinicio, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Nos vemos por aquí en breve en este estudio. Gracias a ti, a tu auditorio. Un abrazo. Vinicio Limón, vía telefónica sobre esta propuesta de senadores del PAN y del PRD demandando sacar de la congeladora la iniciativa que propone reducir 50% del financiamiento público destinado a partidos políticos y al Congreso de la Unión de aprobarse generarían ahorros por 20 mil millones de pesos. ¡Ay, señor! Regresamos después de la pausa.